¡Hey! ¿Qué pasa Runners? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Marathon y aquí les traigo un nuevo videazo, vamos a ver las mecánicas dentro del juego cómo va a ser el gameplay dentro del juego, no tenemos hasta la fecha que estoy haciendo este video no tenemos gameplay oficial, esperemos poder pronto tener uno ya de cómo se va a ver el juego pero hay insiders y están rodando por ahí pues información, información bastante importante y pues aquí se las traigo, les vamos a empezar con la primer mecánica bueno, como sabemos Marathon es un Extraction Shooter y por ahí casi después de que se anunció se escuchaban rumores de que iba a ser un Third Person Shooter pero un desarrollador ya confirmó que va a ser First Person Shooter, que va a ser Primera Persona esto puede cambiar, puede cambiar en un futuro, esperemos que no porque si dicen Tercera Persona pues igual, no sé, yo lo prefiero Primera Persona pero como les digo, al tratarse de un Extraction Shooter, bueno pues las mecánicas pues son las siguientes tú empiezas la partida, entras en la partida, vas a lootear, vas a encontrar artefactos, objetos de valor, objetos que vas a utilizar dentro de la partida y el plan es salir de ahí con vida te vas a enfrentar contra enemigos PVP, contra personas y también contra enemigos PVP, que en este caso son alienígenas sale, va a haber diferentes armas, fusiles de asalto, subfusiles, fusiles francotiradores, escopetas todo lo que se supone que hay en un shooter si eres nuevo en el canal, por si no me conoces, pues yo llevo muchísimos años jugando los shooters tengo muchísima experiencia en ello he jugado todos los juegos de Bungie, he jugado Halo, he jugado Destiny un montón, tengo más de mil videos subidos al canal de Destiny por aquí puedes checarlo, puedes verlo y los últimos shooters que he jugado, por ejemplo el Valorant y soy de un rango alto en ese juego, así que yo me considero bueno en shooters así que bueno, estás en buenas manos amigo así que bueno, vamos a empezar con las mecánicas la primera mecánica que les voy a comentar es la mecánica del oxígeno en Marathon vamos a tener un tanque de oxígeno y este tanque de oxígeno nos va a indicar como por ejemplo aquí en las imágenes que estamos viendo de fondo ahí en que se ve un numerito puede ser el oxígeno y nos va a indicar pues cuánto tiempo tenemos en la partida dentro de la partida podemos encontrar como objeto tanques de oxígeno y podemos aumentar este tiempo también va a haber vendedores dentro del juego así como Shure está por ahí en el mundo junto a los enemigos y así pues ahí podemos ir, o en terminales a saber cómo lo ponen pero vamos a poder comprar tanques de oxígeno también otra mecánica que ya se confirmó es que los disparos van a ser muy precisos en este juego a tal grado de que por ejemplo si te disparan en el tanque de oxígeno vas a perderlo, vas a perder el oxígeno más rápido entonces vas a tener que encontrar el punto de extracción para poder salir antes esto es bastante curioso, bastante interesante y bastante bueno también vamos a tener un sistema de perks parecidos a los que se usan en el Call of Duty estos perks pues nos van a dar ventajas dentro del gameplay por ejemplo para tener visión nocturna para poder tener más oxígeno para aguantar mejor la respiración debajo del agua porque también vamos a tener mecánicas de agua vamos a poder nadar, vamos a poder lootear debajo del agua si recuerdan por ejemplo en el juego del Call of Duty Black Ops 3 en el mapa de zombies de Zetsubo no Shima pasaba algo parecido podríamos ir por debajo del agua ir disparando igual en el multijugador también estaba esta mecánica pero pues podríamos de hecho yo me acuerdo que había unas piezas del Pack-a-Punch y del arma especial debajo del agua así que más o menos va a haber una mecánica similar aquí en Marathon vamos a tener pues también objetos por lootear debajo del agua muchas son debajo del agua como podemos ver en las imágenes del video de fondo de hecho hay muchas partes de agua que se pueden ver en el teaser trailer en el primer teaser trailer y en el V-Doc por cierto las imágenes de fondo que están viendo pues son imágenes oficiales de Marathon del V-Doc y del teaser trailer que tenemos por ahí bueno entonces estos perks los podemos conseguir y de una vez vamos a entrar en la mecánica de cuando te matan y cuando matas a alguien los perks creo que está confirmado que es la única cosa que vamos a poder rescatar cuando te maten o cuando mates a alguien pues todo el loot ya vamos a entrar al siguiente pues al siguiente mecánica que es el sistema de loot y muerte pues que sucede con esto a que quiero llegar que cuando tú matas a alguien el cuerpo se va a quedar ahí tirado y el jugador que murió ahí pues va a perder el arma va a perder algunas mejoras cibernéticas porque también bueno se ha dicho que va a haber mejoras cibernéticas pero no sabemos si también son los perks porque los insiders dicen información que después no es esa pero como que se confunden un poco pero lo que yo entendí al leer toda esta información es que los perks son independientes a las mejores cibernéticas a lo mejor al final lo combinan para que no sea tampoco tan confuso ese aspecto pero tiene mucho sentido porque el lore de Marathon es que los humanos ya en un futuro muy lejano pueden transferir su conciencia a un cuerpo sintético entonces tiene mucho sentido que cuando te maten dentro de la partida tu cuerpo sintético se pierde tu conciencia se va a la nube o a saber dónde y cuando quieres volver a empezar una partida tienes que crear un nuevo cuerpo ok aquí también voy a meter un poco de la economía un insider que no me la creo pero un insider dijo que el sistema de economía va a ser la experiencia o sea tú vas a adquirir experiencia a lo largo de la partida y con la experiencia vas a intercambiarlo por cosas por ejemplo para crear tu nuevo cuerpo para comprar armas, accesorios, etc pero pues no tiene mucho sentido esto debe de haber un sistema de economía porque también el exdirector uno de los primeros directores de Valorant se fue al equipo de Bungie y está haciendo Marathon con ellos desde hace ya un par o tres años ya entonces cuando mueras pues vas a perder todo tu loot que hayas recolectado durante la partida así mismo como el arma que lleves todos los artefactos que son súper valiosos y todo lo demás y ya cuando vuelvas a iniciar una partida tal vez te den una pequeña economía para que puedas volver a empezar una partida con un nuevo cuerpo sintético con algún arma no tan bueno pues un arma normalita o sea una pistola se me ocurre a mí creo que sería lo mejor y empezar a lootear y empezar a hacerlo de nuevo porque había otro insider que dijo que al morir no ibas a perder nada solamente los artefactos y que las armas se te iban a quedar todos tus perks las armas que lleves el equipamiento todo lo vas a poder llevar por la partida aunque te hayan matado y lo único que pierde son los artefactos y los objetos que hayas looteado pero personalmente a mí no me gustaría eso porque como que pierde la la esencia de querer o sea el hype de volver a comenzar una nueva partida es cierto que a la gente que es más casual a los casuales pues les beneficia más esto pero piénselo bien pues si te matan es como otra vía de extracción ¿no? se acabó la partida pero no voy a perder nada de lo que llevo o si ando looteando no encontré buenos artefactos o algún artefacto ya tenía o algunos objetos que no pues imagínate digo pues voy a dejar que me maten y ya que se acabe la partida personalmente no me gusta a mí me gusta que sea como el Escape from Tarkov este otro Extraction Shooter que es muy tryhard y que pues las mecánicas son así o sea que si te matan pierdes todo y tienes que volver a empezar y si no tienes armas tienes que volver a comprar con la poca economía que tengas yo les aseguro que si este exdirector de Valorant está con ellos les ha dado por lo menos la idea de un sistema de economía parecido a un Tactical Shooter ¿no? en los Tactical Shooter como en Valorant cuando tú pierdes rondas te dan poquito dinero para que puedas comprarte lo mínimo pero así no afecta el gameplay y te da el hype de seguir porque así cuando pierdes y te maten y salgas de la partida pues vas a tener la oportunidad de volver a entrar con un equipamiento no tan sofisticado no tan bueno pero sí que te permita entrar y lootear lo básico y si ya no te quieres enfrentar con nadie pues te vas a la zona de extracción antes y así vas juntando recolectas poquitos objetos recolectas poquitos artefactos los vendes te compras una nueva arma le compras accesorios porque vamos a poder comprarle mirillas a las armas accesorios camuflajes supongo que los camuflajes habrá skins también pero serán de paga y espero que tampoco no afecte nada que no sea pay to win imagínense que que sale una nueva arma en una temporada en un pase de batalla o como lo vayan a llamar y que también salgan unos nuevos accesorios unas mirillas que sean muy buenas y que sean de paga no por favor no eso eso no lo queremos Wungie queremos que sean solamente skins y que no afecte a nada del gameplay muy bien de la siguiente mecánica que me gustaría hablar es de el healing por cierto si has llegado hasta aquí que esta es una mecánica muy importante muchas gracias por suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido de maratón aquí en el canal comparte con tus amigos para que sepan lo nuevo de este juegazo y pues bueno el sistema de el healing obviamente pues aquí va a haber un sistema de curación y pues si te hieren con balas y sobrevives a una teamfight pues te vas a poder curar sin ningún problema si te disparan al parecer bueno con la información que ya les comenté ahorita de que si te disparan al tanque de oxígeno el de oxígeno te va a bajar más rápido porque se va a estar escapando ¿no? por lógica pues supongo que va a ser tan preciso este juego que si te disparan el brazo ok te vas a curar el bracito ¿no? como el escape from tarkov que así está el juego el extraction shooter del momento que si te disparan el pecho bueno pues ahí te cubres no sé qué y antes de que se me olvide también cuando crees tu cuerpo sintético nuevo cuando vayas a volver a empezar una nueva partida vas a poder hacer estos cuerpos más resistentes no sé si vaya a haber un perk de más resistencia explosivos o no sé por ahí este como lo vayan a manejar pero si vas a poder construirte por ejemplo cuerpos que sean un poco más resistentes o no sé si vayas a poder ponerte por encima una placa o más protección en el pecho y en la espalda no sabemos pero esos objetos de curación los vas a poder encontrar pues dentro de la partida como loot o los puedes comprar para entrar a la partida ya con estos objetos de curación kit médicos supongo que serán así que obviamente esos kits médicos no van a tener benditas ni alcohol ni nada de eso va a haber alguna sustancia o a lo mejor estos gusanos que se presentan en el en el trailer gameplay pues muy probablemente a lo mejor los vayan a poner para que te vayan curando la curación va a ser lenta y ya vamos a hablar sobre el time to kill yo quiero hacer un video más adelante suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún contenido de este voy a hacer un video específicamente hablando de esto pero vamos a poner aquí un poquito el time to kill con las pistas que nos han dado los insiders de como va a ser el gameplay supongo que vamos a tener un time to kill muy rápido de hecho en el teaser trailer se ve que la tipa mata al al otro de un tiro en la cabeza con un fusil de asalto no es un francotirador así que dan a entender que el time to kill va a ser muy bajito y de un headshot o dos dependiendo del arma vas a poder eliminar a alguien tipo tactical shooter esto es más tactical shooter más tipo valorant pero es lo que los insiders nos dan con las pistas que nos van dando y también en el teaser trailer se ve se ve esto y también en el teaser trailer se puede observar como va a funcionar el tema de los cuerpos sintéticos y de cuando se crea un nuevo cuerpo sintético y entras a esta mecánica de volver a entrar a una partida entonces el time to kill va a ser bajito y va a haber diferentes armas obviamente con un subfusil vas a matar de una a tres balas en la cabeza de lejos obviamente con un fusil de asalto de muy lejos a lo mejor de a dos balas de muy cerca de a una va a haber fusiles de francotirador que van a costar carísimos a lo mejor las mejores armas del juego y vas a poder matar de una en el pecho igual que con las escopetas como es normal desde destiny pasa esto en destiny solo puedes matar de un tiro en la cabeza pero no duden que este juego es diferente es la misma compañía pero va enfocado a otro público eso es algo también que la gente debe empezar ya a mentalizarlo bueno ya para ir terminando con este video también otro punto notable a destacar son pues los accesorios que le vamos a poder poner a las armas como hemos visto aquí en el teaser trailer y en el video vemos que las armas pues bueno yo por lo que alcanzo a ver son fusiles de asalto lo que hemos visto el que va corriendo creo no si lleva un fusil aquí lo estamos viendo de fondo lleva un fusil de asalto lo que les comentaba al principio esta no lo mata con un francotirador no es un fusil francotirador se ve ahí el cargador como si fuera un fusil de asalto de hecho se parece mucho tiene un cañón un poco más largo a lo mejor también ese va a ser un accesorio del arma pero a mi no me parece un fusil francotirador entonces aquí nos dan la pista de que aquí vemos diferentes armas parece un subfusil por ahí un fusil de asalto etc y las armas pues mira este es un subfusil clarísimo este que vimos ahí es un subfusil pero estamos viendo que va a haber diferentes accesorios en el arma vamos a poder ponerle miras también vamos a poder ponerle miras láser vemos ahí de hecho muchas armas tienen miras láser aquí en el gameplay y también este pues lámparas no luz de algún tipo ya servirá tácticamente para encandillar a los enemigos o para iluminar zonas del mapa muy oscuras y encontrar loot etc y también por supuesto por lo que sabemos este juego también tendrá granadas y espero yo que también haya segadoras para que sea un poco más táctico y pues me recuerde más a otros juegos que he jugado ven por ejemplo en estas imágenes vemos miras láser etc y también nos han comentado los desarrolladores en el video de hecho ustedes lo pueden ver comentan que en el juego quieren que tenga siempre un aura de misterio que estoy escuchando que estoy viendo aquí de repente se ve una luz entonces que tengan las armas accesorios como láser o lámparas por ejemplo aquí en las imágenes de fondo pues imagínate que tú estás looteando de repente ves una luz y dices hay alguien ahí y te pones alerta y empieza lo chido y la última mecánica de juego que les quiero compartir en este video es que vamos a poder descubrir lugares secretos del mapa ya sea pues con alguna especie de llaves algunos jugadores van a poder descubrir cómo hacerlo que por cierto ya vayanse suscribiendo aquí al canal que cuando salga el juego vamos aquí a subir guías de cómo hacerlo y cuando algún jugador logre abrir una parte del mapa que estaba cerrada antes ya después todo el mundo va a tener la posibilidad de acceder ahí para lootear y ahí se van a armar unas batallas señores que uff por cierto ahorita que salió la imagen ven como una identificación pues igual que en Escape from Tarkov cuando matas a alguien te van a dar la identificación de quién era ese jugador bueno hay muchos detalles muchas cositas pero ya los iremos viendo en videos posteriores porque si no esto sería larguísimo suscríbase al canal para que estén atentos de todo esto dejen un buen like comenten qué les parece todo esto y nos vemos en un próximo video muy pronto hasta la próxima nos vemos en una siguiente partida Runners conmigo